Querido Leo, las respuestas de la vida siempre te da una señal, pero eres muy terco. Tú le pides señales a la vida, un ejemplo de seguir con una persona o que se vaya de tu vida, y sigues aferrándote a esa situación. Dentro del trabajo viene un cambio, una oportunidad. Si no tenías trabajo, viene una propuesta de trabajo muy buena para ti. Solamente que a lo mejor vas a estar a prueba tres meses, o va a ser un trabajo un poquito pesado y tienes que tener mucho cuidado de dormir o descansar bien. Si tú ya tienes trabajo, semana de mucha situación de ventas, trabajo muy ocupado, no te lleves los problemas de tu casa a tu trabajo, ni de tu trabajo a tu casa. Tienes que tener mucho cuidado por ese lado. Aquí viene un viaje o una oportunidad de reencontrarte con familiares o visita de familiares dentro de tu casa. Aquí se habla un corte o una discusión que puede estar pasando con tu pareja o con familiares. Tendrás que saber muy bien cómo maniobrar esa situación para que no tengas problemas. Cuidado con celos no fundamentados. Si estás soltero y estás conociendo a alguien, a lo mejor las redes, las likes, los likes o situaciones que puede estar pasando con tu pareja, te puede dar celos. O una amistad de una persona cercana a tu pareja que estás conociendo, celos. Tendrás que saber manejar muy bien esa situación. Tienes que tener mucho cuidado por ese lado. Si estás casado, momento de comprometerte a ayudar a tu pareja o tu pareja tiene problemas últimamente o no ha estado bien en cuestión del dinero. Ojo, aquí viene un cambio energético que no me gusta, que hay que limpiar muy bien tu casa contra energías. Tendrás, inciensos, saumerios, es importante que lo hagas el día 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Esta semana, saumerio de lágrima de copal o saumerio de chile. Algo que mueva la energía de tu casa. En tu negocio, spray de canela o de coco. Compatilidad con Virgo y Capricornio. Virgo y Capricornio es tu compatilidad. Números de la suerte, 67, 25, 04, 10, 37, 0, 7, 67, 25, 04, 10, 37, 0, 7, color blanco. Purificar las energías. Te recomiendo mucho que en tu casa, incienso de copal o incienso de chile. Busca, trata de limpiar esas energías. Mueve o con una campana tocar una campana dentro de tu negocio. Porque hay personas que van y te dejan mala vibra. Yo soy Ramsés Vidente y este es tu horóscopo para ti, querido Leo. Dame un like, suscríbete a mi canal de YouTube, Ramsés Vidente. Y algo muy importante, haz caso a las señales que te está dando la vida. No te aferres a siempre tener la verdad, querido Leo. Así que ojo con eso. Las señales te están dando la vida. La vida te está dando señales. Y tú, por ser terco, por acelerado, no las escuchas.